Hola amigos, bienvenidos una vez más a Escafútbol, Balón Dominado. Junto con Mario Rey nos unimos en esta tertulia que estamos realizando para el inicio de la liga. Ha comenzado la liga española, han debutado ya la mayoría de los equipos en este momento, está jugando el Atlético de Madrid, pero bueno, es una linda oportunidad como para juntar con gente que sabe muchísimo de fútbol, más de la liga española, para analizar cómo fue el debut del Barcelona, cómo fue el debut del Real Madrid, de la Real Sociedad, o sea, para los equipos grandes, cómo le ha ido en este inicio. Ya mismo, bueno, le doy la bienvenida a mi gran compañero Mario Rey, y además hay un panel de lujo. Fernando Martínez Vela, Mauro Rosen, Javier Vila Joana, y Mikel Echari, que también nos dio su participación de lo que fue el partido de la Real Sociedad. Así que, hola Mario, y bueno, tú saluda al resto de los participantes, que son un verdadero lujo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Charlie por aceptar la invitación, a Mahor y a Fernando. Y nada, ha habido una con Mikel Echari, que hoy tiene un cumpleaños, está con su hija, sus nietas, pero sí que nos ha dejado el testimonio del partido, el gran debut de la Real Sociedad, acostumbrado ya que en el primer partido de Liga no suele ganar, pero luego se suele reponer. Y más tarde lo vamos a ver, ¿vale? Gustavo, ¿con quién quieres que empiece? ¿Con Xavi? ¿Para la análisis del Barcelona o cómo? Sí, sí, en orden cronológico, debutó primero el Barça, y bueno, Xavi fue dirigente del Barça, conoce bien los entresijos del club, y bueno, el otro día también analizamos el partido con Fer, con Fernando, y en la plantilla titular jugaron tres chavales de 17 años, algo que es poco común, pero sin embargo dieron una buena nota y vencieron en Mestalla, que no es tarea de todos los días, ¿no? Ganar ahí en un terreno tan difícil. ¿Cómo lo viste, Xavi? Y bueno, y luego se meten todos en la conversación, ¿no? ¿Cómo viste este debut de Hansi Flick al mando del conjunto culé? A ver, yo sinceramente creo que es temprano, ¿no? Para ver qué va a ser lo que quiere el entrenador, Hansi Flick, lo que sí que estoy encantado, además, por mi pasado y por mi pasión por el fútbol base y por la gente joven y la que sale de la cantera, muy orgulloso y encantado. Yo como culé en primera persona, para mí yo solo haría jugar chavales salidos de la cantera, porque además están demostrando que no tienen ningún problema en rendir, tengan 17, 19 o 21, ¿no? A cada cual le llega la madurez y el momento en diferentes edades. Y, por ejemplo, que salga un Mar Bernal, que para mí hizo un partidazo, pues ya es para estar muy orgulloso. Bueno, Casado, Casado también hizo un pedazo de partido, los 90 minutos, arriba y abajo, dando soluciones. Y vi un Barça bien, confiado, a ratos un poco demasiado alargado. Yo creo que el Valencia en ciertas fases le creó demasiado peligro. Un Valencia que tampoco me pareció nada del otro mundo. Yo creo que le faltan muchas piezas. Pero al Barça lo vi, por ser el primer partido de Liga, relativamente bien. Sin poder asegurar qué tipo de juego va a realizar Hansi Flick. Pero sí que es verdad que los jugadores, sobre todo los jóvenes, los vi con muchísima personalidad. Lewandowski empezó bien. Es verdad que suele empezar bien Lewandowski. O sea, no vamos a pensar ahora que nos va a meter dos goles cada fin de semana. Porque es verdad que nos tiene acostumbrados. El año pasado ya lo hizo así un poco, ¿no? Empezó muy bien la temporada. Y después, no sé si por un tema físico, de edad, por lo que sea. Pero acaba bajando su rendimiento. Esperemos que este año lo pueda mantener. Pero veo un equipo bien. O sea, un equipo que genera como mínimo ilusión. Sobre todo, insisto, por los jugadores jóvenes que pueden acabar afiazándose en este equipo. Para que un Pedri, con lo gran jugador que es, no haya salido de titular. Pues ya te dice el nivel de los chavales que suben. Y para mí esto es importantísimo y primordiado. Bueno. Mahor, Fer, se suman a la charla. ¿Hablo yo? Sí, sí. Venga. Yo quisiera hacer un par de apuntes. O sea, tres apuntes que lo dije el otro día en Balón Dominado. Y aprovecho para decirlo aquí ya que estáis todos. El Barcelona es un cúmulo de despropósitos desde todos los puntos de vista. Me explico. Este equipo no está para grandes empresas. Este equipo... Pongo un ejemplo solamente. Ya que el otro día metió a Rafinha por dentro de enganche y tiró a la izquierda a Ferran Torres. Esta directiva se gasta, para que nos hagamos una idea, ¿no? 60 kilos en Ferran Torres, cuando un amigo mío ofreció en exclusiva a Julián Álvarez por 20. Le dicen que no a Julián Álvarez por 20. Y el que les coloca el muerto de Ferran Torres por 60 son los directivos que están en el City que el Barcelona ha hecho. Pero, bien, con respecto a lo que decía Xavi, los dos goles que hizo Lewandowski el otro día, que fueron goles con poca exigencia física, uno a placer y otro de penalti. Lewandowski es un exfutbolista de 36 años que cobra, atención a esto, cobra porque su sueldo va increciendo. Esta temporada va a cobrar 32 millones de euros. Repito el disparate, ¿eh? 32 millones de euros. Bien. Y para terminar, decir que Hansi Flick, que normalmente el Barcelona traía entrenadores en la cresta de la ola, viene de ser responsable de uno de los mayores descalabros de la historia del fútbol alemán. ¿Qué sucede? Que Laporta le debe dinero a Pini Sahabi, y Pini Sahabi es el representante de Hansi Flick. Y después, y ya le pongo la podata y no soy más pesado, como nadie se hace responsable de todos estos muertos, de traer a Gundogan con la cabeza en otra cosa, en los alquileres de Turquía, de traer a Víctor Roque, que no lo pidió Xavi, que no lo pidió nadie, que no lo pidió... Como nadie se hace responsable de lo de Ferran Torres y tal. Yo tengo el conocimiento, porque tengo un amigo ahí dentro, que el único, exclusivo y máximo responsable de todo este putiferio es el señor Laporta. Porque ahí dentro no se hace nada sin que pase por el beneplazo... Se le cortó. Joder. Dicho lo cual y termino... ...en el minuto 55. No, eh, se le cortó. Sí, sí, pero quedó claro. Hola. Sí, yo digo que el minuto... Yo pensaba que en el año pasado el otro día... Pasábamos hablando del partido, porque para repartir hostias yo también tengo unas cuantas, eh, que se o las cuantas cosas. No, no, ya, ya, pero Xavi, se le ha ganado un equipo al que se le acabó la gasolina en el minuto 55. Un equipo... Si escuchaste cuando le metieron la pértiga a Baraja, dijo, coño, a ver si estamos vivos, a ver si seguimos vivos el máximo tiempo posible. Tú imagínate el mensaje que le das a los futbolistas, ¿no? Con lo cual yo creo que tener optimismo en este equipo no está para grandes empresas. Seamos honestos, eh. Yo creo que hay que ser honestos. Bueno, es que para mí optimista es llegar a pensar que de aquí dos, tres años, el 60% de la plantilla estará formada por chavales de la casa. Yo siempre lo he dicho y cuando me presenté dije lo mismo. Mi ilusión sería que el Barça, que podría hacerlo, si tuviera los dedos de frente, los que están al frente, debería tener el 70% de la plantilla de la gente de la casa. Yo con eso ya sería el hombre más feliz del mundo y estoy convencido de que podríamos acabar compitiendo. Pero hay que creer en ello y no hacerlo por necesidad, que es lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? La diferencia para mí es abismal entre creer en los jugadores de la casa y estar convencido con ellos, en tenerlos que sacar por necesidad. Tal cual. Yo diría una cosa a lo que ha dicho Xavi ahora, totalmente de acuerdo con él, es el Barcelona está teniendo unos apuros económicos con el fair play, bárbaros, gastándose una millonada en cuatro o cinco futbolistas cuando tiene futbolistas en la casa que los está cediendo a otros equipos. Sí. Bueno, en tres años que no he tenido más de 120 salidas o entradas en estos últimos tres años de jugadores. Es una auténtica barbaridad. Exacto. Dime, Fer. Pero ¿sabes lo que pasa, mister? Que antes se ponían a los niños de la masía cuando las cosas iban bien. A los datos me remito. No me quiero ir a los tiempos de Cruyff. Y ahora tienes que ponerle a los niños porque estás en quiebra técnica. Y lo que es peor de todo, y termino, estando en quiebra técnica te permites el lujo de pujar por Nico William, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema, que vives por encima de tus posibilidades y estás alargando la agonía del club. Totalmente de acuerdo en esto. Y, Xavi, te pregunto, el estadio, ¿cómo marcha? Porque, por lo que se lee en las noticias, es crucial volver al Camp Nou, ¿no? Que Montjuic ha alejado un poquito a la afición. No es lo mismo, ¿cuándo crees que puede estar al menos disponible, como para jugar de local nuevamente? Sinceramente, yo creo que mínimo, mínimo, hasta inicios de la temporada que viene, seguro. ¿Tienes temporadas? Seguro, mínimo, mínimo, y con una capacidad que me gustará verla. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Y, además, que yo estoy en el sector, es un proyecto que se está haciendo sobre la marcha y que no se ha hecho nada semejante en ningún otro sitio. Es complicadísimo y, además, se le ha dado a una empresa que, precisamente, no es especialista en este tipo de construcciones. Por lo tanto, es otro desatinado más de este presidente que le adjudicó un obrón a una empresa que en tres meses, cuatro meses, dijo que lo haría más bonito, más barato y más rápido, ¿no? Y esto, en nuestro sector, no ocurre nunca. No ha ocurrido nunca ni creo que ocurra jamás. Por lo tanto, es otro sinsentido de este presidente principalmente y, por ende, de su junta directiva. Y es verdad que es clave empezar a las temporadas y empezar a jugar en el campo, ya no solo por la ropa y por la cantidad de gente, ¿no? Los aficionados que se sienten mucho más atreídos, sino por lo que es la propia explotación del Spotify Camp Nou. Pero, bueno, tampoco me fío de ello porque se están anticipando todos los futuros ingresos de todos los que hay y yo me pregunto al próximo presidente qué le va a quedar, o sea, de qué va a vivir el club, de qué ingresos recurrentes va a obtener si estás anticipando todo lo posible y por haber, ¿no? Y eso realmente es muy preocupante. Perdón, ahora le doy la palabra a Mahor, que le interrumpí. Perdóname, Mahor. Una última cosa, digo. Hoy estamos en la primera jornada. No te escuchamos todo. Lo que es con quién soy. Se te corta mucho, Fer. Que digo, que lo digo en la primera jornada. Hola. Sí, sí, ahora. Escucha. Sí, sí. Sí, que digo, ahora le dejo hablar a Mahor. Perdón, que le interrumpí. Una última cosa, que estamos en la primera jornada. Me he puesto a que va a haber una descensura esta temporada contra Laporta. Una emoción de censura. Me ha parecido escuchar. Sí, sí, yo también pienso eso. Sí. Hola. Sí, Fer, se te corta. Pero te escuchamos que... Sí, sí, que digo, que digo... ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, ahora le dejo hablar a Mahor, que le interrumpí. Perdóname, Mahor. Que digo que me apuesto con quien quiera, que habrá moción de censura esta temporada contra Laporta. Lo digo en la jornada aún. No creo. Espera, dejemos hablar a Mahor, que está ahí esperando. A ver que... Así participamos todos. Hola, Mahor. ¿Qué te pareció Valencia, Barcelona, todo este ruido? Bueno, antes que nada... ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, Gustavo, Javier, Fernando, Mario. Bueno, yo los voy a defraudar, porque de todo lo que... ¿Molezca un poco el riego que tiene? ¿El qué? ¿El riego? Sí. Estamos, Mario, estamos con noches de 35 horas. Y el riego. Si no nos refrescamos, estamos fatal. Dicía que los voy a defraudar un poco, porque las cosas que hablaron, lógicamente, yo no estoy al tanto de eso, salvo por lo que se escucha en la radio o se lee, ¿no? Así que, con relación al partido, decir que, bueno, básicamente coincido con lo que dijo Javier al principio, una primera parte del Valencia que a mí me gustó, me gustó, después se quedó. Bueno, yo creo que el dar vuelta al partido parte también de esa inconsciencia que tienen los jovencitos, ¿no? No la madurez de esos futbolistas que reciben, estando 1-0, se ponen 1-2 y reciben el segundo gol como si fuera un piano que se cae de un quinto piso. La inconsciencia de los jugadores como jugábamos nosotros de niño, que bueno, nos hacían un gol y seguíamos atacando, y bueno, es un poco la inconsciencia que tiene la juventud, ¿no? Que bienvenida sea, bienvenida sea. Pero coincido de que, lógicamente, es un equipo muy joven, son jugadores que, como el resto de los equipos, todavía se están ajustando, recién empieza la liga, muchos jugadores ni se han reintegrado todavía por el tema de Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, ¿verdad? Otros que fueron adquiridos hace poco, o sea que esto todavía va a llevar 4 o 5 fechas hasta que entren todos en caja. Lo que sí quería decir era, solo para tocar, voy a decir primero lo de Pau Cubarcy. Yo creo que dentro de todo lo que puede ser la conflictividad que hay en el Barcelona y la toma de decisiones, que al final siempre decimos que lo más importante que tiene que hacer un futbolista es tomar buenas decisiones dentro del campo, ¿no? Pero acá hablamos de la toma de decisiones de las directivas. Qué bueno, uno puede estar más de acuerdo. O no, acabo de venir de una charla con unos amigos del Cádiz, que ayer el Cádiz perdió 0-4 contra el Zaragoza y ya están pidiendo la dimisión de todo Cristo. Entonces, me refería a lo de Pau Cubarcy porque yo creo que se tomó una medida muy cierta, muy correcta, que yo creo que fue consensuada con Luis de la Fuente, el seleccionador. Porque si recuerdan, Pau Cubarcy hizo la preparación con la selección mayor para la Eurocopa y no se lo envió a la Eurocopa, se le dijo juega a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se corrigió lo que pasó con Pedri y lo que pasó con Gaby. Que jugaban la Liga, la Champions, selección mayor, selección juvenil, un 1-1 olímpico. Y después de eso, Pedri ya vive de lesión en lesión. Gaby con una lesión de largo alcance que ojalá en diciembre, dicen que en diciembre va a volver. Por lo tanto, creo que Barcelona no consintió en dejar ir a Pau Cubarcy, por lo que tengo entendido. A los Juegos Olímpicos yo creo que estuvo bien, que fue una buena medida. Por lo tanto, yo creo que hay que ver el tema directivo por un lado, el tema futbolístico por el otro, por más de que tienen vínculo ni que hablar. Pero vamos a tomar ejemplo de lo que pasa con las elecciones nacionales en España. El otro día, hablando para un canal de televisión de Uruguay, que me preguntaban y me sacaron una placa de todos los campeonatos que tienen las elecciones españolas ahora. Campeona del mundo femenina, campeona de la Eurocopa mayores, sub-17 masculino y femenino, campeona de Europa, campeona del mundo. Liga de Naciones, masculino y femenino, campeones, campeones olímpicos. Y con todo eso, no sabemos todavía cómo está funcionando la Federación Española. O sea que, cuando uno se aísla de todo ese tema, hasta los rendimientos pueden ser hasta mejores porque no están influenciados por aspectos que no se reflejan sobre el campo. Así que, bueno, quería hacer ese paréntesis y nada más y decir que, para terminar, para coincidir con lo que decía Javier, se está recién al comienzo. Yo creo que si el Barcelona, a raíz de todas sus deudas que tiene o el tema del, ¿cómo se llama? No el déficit, el... Fair Play. El Fair Play, el Fair Play financiero. No va a poder traer futbolistas de alto nivel, tendrá que trabajar con sus jugadores y hay que ver si un club como el Barcelona está dispuesto a esa espera de dos, tres, cuatro años para empezar a ganar títulos. En otros clubes eso es impensable, por eso no hay jugadores de la cantera, inclusive no hay españoles prácticamente, así que esto es una cuestión de ver cuáles son las prioridades y dejar planteado todo desde el comienzo. Buenísimo, perfecto, no sé si les quedó algo más del Barça o del Valencia. A mí se me quedó que estoy totalmente de acuerdo con Xavi, sobre todo la situación y con Mahor, la situación que está pasando el Barcelona actualmente, económicamente, debería de apostar totalmente en la cantera aunque un año no gane títulos pero que vaya ascendiendo el futbolista de la cantera. es que otra no le quedan sin duda. Yo voy a poner un ejemplo y solo y solo bueno vale y aunque sean dos y que gane solo una Copa del Rey pero la pregunta Xavi que él estuvo en el Barça, él ha estado en la Masía, ¿qué diferencia ves tú en la gestión que está teniendo el FC Barcelona los últimos diez años digamos a los últimos diez años de Florentino Pérez en el Real Madrid? Bueno, para mí son el agua y el aceite es decir yo creo que Florentino no cree en la cantera es lícito al final es una decisión de club simplemente él la tiene como un como un centro de negocio ¿no? Es decir pues los pocos jugadores o muchos que puedan salir pues los vende o los cede para después hacer dinero es una filosofía pero esto va muy acorde con una idea de juego o sea el Madrid como tal como club no tiene una idea de juego es decir su primer equipo juega como juega en función del entrenador que tenga ¿no? y de los jugadores que tiene que normalmente son muy buenos casi los mejores ¿no? pero si tú te fijas el Castilla no juega igual que el primer equipo el jugador y la tampoco o sea cada equipo es de su entrenador y funcionan así y no es una crítica es una es una descripción de la realidad no es así sí entonces pero yo creo que el Barcelona ha conseguido ya ha cimentado sus éxitos precisamente en una manera de entender el juego en una manera de jugar que ya empezó desde la época del Juli y la época del Juli la viví en primera persona porque cuando yo jugaba ahí y yo creo que es el valor añadido que tiene el Barcelona porque no puedo competir económicamente con los otros grandes equipos porque al final es un club de asociados de sus socios no tiene un propietario y aunque el Madrid también eso es solo la forma jurídica porque sabemos todo lo que es de Don Florentino y es lo que es por tanto el Barcelona tiene que tiene que basarse en lo que genera y en una idea de juego muy clara y a mí lo que me preocupa es que llegue un entrenador del primer equipo Flick no sé si lo da bien o no pero a mí me preocuparía que intentase jugar a algo que los chavales precisamente los que tiene que utilizar ahora no lo hayan practicado en su vida porque los chavales que van subiendo precisamente llegan donde llegan por una manera de entrenar una manera de jugar una manera de entender el juego si esto se lo cambia si hacen toda la vida esto y cuando lleguen al primer equipo juegan a otra cosa pues obviamente el rendimiento de los jugadores va a ser muy inferior a lo que se espera de ellos porque no están acostumbrados o al menos van a tardar mucho más a adaptarse a lo que un entrenador del primer equipo quiera por lo tanto para mí eso es el mayor error cometiendo este presidente y este junta que es no darle continuidad o desmantelar toda la área metodológica del fútbol base que ahora todos los equipos vuelven a ser cada equipo es de su entrenador si hay un entrenador que cree pues bien y si no pues no pasa nada y para mí ese es el más grave error que nos va a costar más caro en un futuro inmediato en el Barcelona si es que antes el tema económico no nos hunde antes de que pueda de que pueda florecer o desflorecer toda la gente y todo el trabajo hecho en la masía de estos últimos años exacto pero esta era la pregunta mía el modelo económico que tiene Florentino a el modelo económico que está teniendo el Barça el Barça está cambiando de presidentes cada me parece cada cinco años los últimos diez a tres o cuatro cada cinco años si no será una continuidad a un proyecto mal vamos sí pero es que esto para mí es no entender el FC Barcelona los grandes éxitos los hemos tenido cuando hemos tenido una continuidad en una idea de juego que ha ido creciendo y que se ha creído en la gente de la casa no seguir por este camino independientemente del presidente que venga me parece la cosa más absurda del mundo tú puedes tener otros criterios pero en el tema deportivo desde mi punto de vista debería ser sagrados como los gobiernos que el sistema educativo de un gobierno puede cambiar cada cinco años o seis cuando cuando se escoge un nuevo presidente o sea debe haber un consenso generalizado de una manera de hacer y a partir de ahí aplicar mejoras a cada cual que vaya llegando pero renunciar a eso me parece insisto el error más grave que puede que puede hacerse en un club como el Barcelona yo tengo una pregunta si me permiten a Xavier tú hablas de modelo yo calculo que más que modelo nos referimos al estilo idea idea de juego bien yo le llamo estilo bien supongamos que digo que eso es otro debate no es el de hoy supongamos que cuando hablamos de estilo hablamos de que por lo que tú me has contado yo en la masía nunca he estado he estado en otras canteras pero en Barcelona no pero me imagino que básicamente todos juegan a la idea que el Barcelona propone desde abajo no sé si los equipos juegan diferentes sistemas diferentes organizaciones pero el estilo es el estilo Barça bien de acuerdo a lo que tú dices eso significa que los entrenadores que se fichen para el primer equipo tienen que ser necesariamente como fue en su momento Guardiola que venía del filial Luis Enrique no recuerdo si venía del filial también o después entrenadores que eran de la escuela de Johan Cruyff entonces mi pregunta es tienen que ser entrenadores de acuerdo a lo que tú dices tienen que ser entrenadores que vengan de la cantera creciendo con ese estilo tienen que ser entrenadores que vengan y que se adapten o entrenadores que conozcan muy en profundidad esa idea de juego si me preguntas a mí te diría sí es decir si yo puedo tener a igualdad de condiciones un entrenador que haya pasado y se haya formado en casa en la idea de juego porque no es una idea de juego sencillo no es decir oye vamos a jugar un 4-3-3 y a tener el balón no, no es eso es los tipos de entrenamientos lo que practicas tal como lo comunicas tienes que saber comunicarlo es decir no todos los que han jugado pueden ser buenos entrenadores por ejemplo yo Xavi Hernández seguramente se sabía la idea de juego de manual pero se la sabía de manual como que se aprende en una enciclopedia de memoria no la tenía interiorizada no era capaz de comunicar esos conocimientos esos supuestos conocimientos a los jugadores y eso es clave también pero evidentemente si no lo sabes seguro que no lo has podido comunicar luego está la característica de cada entrenador y lo bien que se le da o que se haya podido formar que con esos conocimientos sea capaz de comunicarlos todos hemos tenido grandes o profesores de la universidad o en el colegio que seguro que se sabían la lección muy bien que por eso dan clases tú te das cuenta que eran capaces de llegar a ti que su conocimiento te lo explicaba y con cuatro frases tú entendías perfectamente lo que te está explicando y esto es lo que le faltó a Xavi en este caso y es lo que hay que buscar pero sin duda si han pasado y se han formado por la casa para mí en un equipo como Barcelona es necesario porque fijaros ahora estás sacando estás jugando con 4, 5, 6 jugadores que llevan 7 años jugando teóricamente en la misma idea de juego que se les está entrenando de una manera etcétera si tú ahora te pones a jugar a un tema físico más directo cuando físico me refiero a esto directo a jugar segundos balones etcétera estos jugadores no lo han hecho en los últimos 8 años son muy buenos jugadores y necesitarán no te digo que no puedan hacerlo porque al final nuestros otros al menos desde cuando yo estuve en la época intentábamos generar jugadores muy universales no tan específicos es decir jugadores que sepan hacer en cada situación del campo y de partido lo que deben hacer es decir les entrenamos a tomar decisiones ¿cómo enseñas a tomar decisiones? pues entrenando y poniendo a los jugadores en las máximas situaciones reales de partido posibles durante los entrenamientos porque los automatismos todas estas cosas yo no estoy nada a favor porque no hay dos situaciones que se repitan en un mismo partido dos situaciones iguales y no se repiten jamás en un partido primero por el jugador en un momento está en una situación sensorial ¿no? y de dinámica y al cabo de cinco minutos la misma situación nos pone la misma situación pero el jugador puede ser que no esté en la misma situación de ánimos que le ha seguido los relates antes que no le han salido ¿no? es decir no hay dos situaciones iguales en un partido por tanto lo que hay que hacer es entrenar para que los jugadores vivan cuantas más situaciones reales de partido mejor durante los entrenamientos y esto es una manera y esto es una manera de entender formar a los jugadores si tú esto lo cambias o llega un primer equipo y ya empiezas a jugar a otra cosa para mí esto es demoledor para este tipo de jugadores ahora si empezamos lo que queremos hacer es fichar no sé siete o ocho jugadores que creemos que ya son de rendimiento inmediato para otro tipo de juego oye pues hagámoslo es otro o sea es lícito la mayoría de equipos lo hacen así yo como culé no lo entiendo así y yo no lo haría jamás en mi club pero sí a lo que en resumen Mahor yo creo que lo importante es tener entrenadores que hayan crecido en la casa y si no como mismo entrenadores que estén dispuestos cuando llegan aquí a formarse a aprender y que sean capaces de adaptarse a lo que el club requiere yo siempre digo una cosa un entrenador de primer equipo tiene un nivel importante una una cantidad de decisiones importantes que puede tomar el solo pero hay 20 o 25% de decisiones que son de club y para mí esas son sagradas y una de ellas es la idea de juego idea de juego no hablo de sistema 4-3-6 porque un sistema dura 20 segundos el tiempo que sacas de de centro pues a partir de ahí en función de cómo se mueve el balón el sistema cambia y estás 4-3-3 5-3-2 esto es universal por lo tanto es más la idea de juego y lo que queremos hacer cuando tenemos el balón para el próximo debate Gustavo tenemos que hablar si si el jugador universal implica que conozca solo un estilo de juego pero ese es otro debate perfecto pero un matiz no se trata que el jugador universal conozca un estilo de juego es que no es así cuando yo hablo de juego universal me refiero que sea un jugador que en cualquier situación de partido en cualquier lugar del campo pueda desarrollarse o pueda tomar una decisión acertada más decisiones acertadas que más no estoy diciendo que un delantero centro pueda jugar de central evidentemente pero sí que en cualquier situación del campo en su zona de actuación preferencial sea capaz de desarrollarse y pueda tomar decisiones adecuadas es más el matiz ese no de un único sistema que un jugador dependa de un sistema entiendo perfectamente porque siempre encuentras relevos coberturas y no estás en tu zona pero debes saber cómo actuar en esta zona para defensivamente digamos apoyar hasta que la permuta se termine bueno y luego están las características propias de cada jugador para un jugador que sabe regatear no lo vas a poner de central por decir algo si tiene una característica específica por encima de la media obviamente hay que poner donde se puede aprovechar más esa característica específica pero eso no quiere decir que ese jugador puede encontrarse en una situación fuera de su hábitat o su zona de actuación preferencial y tiene que saber cómo actuar a eso me refiero sobre todo a nivel de cuando hablo de jugador universal perfecto bueno y ahora ya el tema Barça ya lo hemos tocado bastante y vamos al otro tema que Mario lo va a recibir pero con mucha alegría en Mallorca en San Mois empató al Real Madrid 1 a 1 y lo puso en problema le creó varios problemas y se le vieron ahí algunas carencias al equipo de Carlo Ancelotti así que empiezo por ti Mario como viste ese empate Gustavo si Fer hola si Fer si se le corta mucho se le corta mucho Mario Fer yo lo que haría es si querés quítate la cámara que te quitará menos señal si puede ser ahora le digo yo lo que haría es comprarme un portátil si no no ahora ahora le hablo bueno sigue tú Mario hola vale hola yo lo que lo que vi en este partido fue un dime Fernando se me escucha no es que no se se te entrecorta mucho quita la cámara quita la cámara y tendrás porque no no va no sé si se me escucha que quita la cámara si 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 a ver si eso te mejora bueno yo sigo para mí el el partido el Real Madrid dominó totalmente entre los primeros minutos el Mallorca supo bien defender y poco a poco fue ganando terreno avanzando y siempre se ha sabido que que el Real Madrid dio muchas muchas dificultades en el campo del Mallorca entonces a partir de ahí el Mallorca fue creciéndose y buscando solamente las jugadas de Zaidiki buscándole por bandas pero el el Madrid ahí para mí se vino abajo no supo entre líneas habían muchas distancias donde el Mallorca las aprovechaba y en defensa el Madrid en este partido tuvo muchísimas deficiencias igual como el partido contra el Atlanta fue un partido muy bien planteado por el Real Madrid no tenían estas diferencias distancias estos espacios libres que si le dejaron al Mallorca y ahí Arrasate supo muy bien leer el partido y contrarrestar el partido si estamos hablando del Mallorca Real Madrid que también analizamos ayer lo que pasa que no logro conectar no sé si se me escucha si te estamos escuchando perfecto ahora y estamos viendo bien el Barcelona no sé si procede o ya estáis con el Mallorca Real Madrid estamos analizando ahora si quieres comentar algo del partido no no tenía una cosa del Barcelona déjalo déjalo seguid bueno Mahor un desafío para Ancelotti juntar a los tres de arriba Rodrigo Mbappé Vinicius más Bellingham y que sean voluntariosos en el retroceso como pide el fútbol actual cuando Ancelotti dijo el otro día en la conferencia de prensa que no pudo tomarse vacaciones porque todo el tiempo estaba pensando cómo hacerlo jugar yo no o sea por un lado lo envidio porque lógicamente está en el Real Madrid entrenar en el Real Madrid a esos futbolistas es para envidiar sanamente pero pero por otro lado no lo envidio en las decisiones que tiene que tomar vamos a ver voy a empezar del final hacia adelante los cambios se hace un cambio que es el de Modich no recuerdo si fue por por Bellingham y los otros cambios por Chomeny y los otros cambios los hace muy poquitos minutos antes de terminar el partido en el 86 por eso entonces ¿qué pasa? y después escuchó la conferencia de prensa de Ancelotti hablando de actitud hablando de esto hablando de lo otro la pregunta es ¿cuánto tiempo le va a llevar a Ancelotti tomar y digo no lo envidio tomar decisiones como como quitar del partido jugadores que no están dando rendimiento independientemente de cuánto costaron el nombre y demás y e independientemente sabiendo sabiendo de que esos jugadores pueden estar 10 minutos apagados pero se se frota la lámpara y aparece la magia ¿no? así que primera cosa por ahí el tema de los cambios yo creo que llegó tardío el segundo tema y siguiendo con los entrenadores no la palabra no es menospreciar no dejemos de tomar en cuenta que en Mallorca este año tiene un señor entrenador que hizo un campañón con el Osasuna y que sabe manejar muy bien los vestuarios yo lo conozco personalmente y creo que tácticamente bueno lo que hablamos siempre Mario la escuela la escuela vasca de entrenadores junto con la italiana para mí son las mejores del mundo pero viene de una escuela que saca muy buenos entrenadores muy tácticos y saben manejar los tiempos y lo que me preguntabas Gustavo mira acá hay un tema que es muy claro ahí hay un jugador y me comprenden las generales de la ley ¿no? me dirán claro porque es uruguayo pero ahí hay un jugador que corre por él y por los demás y que lógicamente no es una máquina inclusive las máquinas en cierto momento tienen que pasar una ITV y Choumaní es un jugador que a mí me había entusiasmado muchísimo cuando llegó pero lo veo cada vez más bajo en su rendimiento y entonces queda el único que recupera que se desdobla que hace tareas de cobertura de ayudas cuando está complicado sabe que es lo que tiene que hacer recuperar y pasársela a los que saben más va a llegar un momento que Federico Valverde no va a dar más de sí y un equipo que juega como una manta de un metro ochenta en una cama de dos metros y medio es muy complicado es muy complicado si no tienes por lo menos dos jugadores si ya hablamos de jugadores muy técnicos si en ese sistema no tenemos por lo menos dos jugadores mixtos que puedan hacer tanto la función ofensiva como defensiva o inclusive teniendo un Casemiro ahí en el centro que era más tarea defensiva que ofensiva este equipo va a sufrir mucho sobre todo en las transiciones que le puede hacer al rival así que que nada yo creo que el resultado creo que fue justo fue un partido muy agradable pero que en definitiva marca que el Mallorca está en muy buenas manos y tácticamente va a dar mucho que hablar y el Real Madrid no sé si vamos a identificar algún estilo lo que sí vamos a identificar y no estoy descubriendo América con esto es que los jugadores los muy buenos jugadores van a ser desequilibrantes siempre y cuando tengan espacio para maniobrar tal cual Xavi sí yo sinceramente tengo muchas dudas de este Madrid porque yo creo que es un Madrid que va a ser de extremos no extremos futbolísticamente hablando me refiero es decir yo creo que va a haber partidos que se van a salir porque van a estar súper enchufados seguramente van a tener tres las van a meter yo creo que los equipos que sean capaces y esto en muchas fases de partido lo hizo en Mallorca y eso es mérito del entrenador que es tener el balón que al Madrid le cuesta horrores le va a costar horrores recuperar el balón por poco que los equipos rivales tengan paciencia y no transformar los partidos en idas y venidas le va a generar muchos problemas al Madrid pero es que además nos digo una cosa y esto se ha vivido en casi todos los equipos que han tenido grandes figuras que no han trabajado a nivel de equipo es decir con la recuperación en modo recuperación en las transiciones en bajar rápido en presionar y es que si un Mbappé si un Vinicius no marcan regularmente la diferencia los propios compañeros bajan brazos es decir tú y esto lo viví en mi época cuando jugaba con Romario es decir estos jugadores cuando te marcan tres goles por partido todos los compañeros corren hacen 20 kilómetros más por él y no tienen ningún problema hacerlo sale de dentro porque suma ¿no? y el otro compañero dicen bueno yo corro 20 kilómetros porque este a la que tenga me va a marcar tres goles cuando este jugador en lugar de tres te marca uno cada dos partidos ya corres conscientemente es decir bueno va voy a hacer el esfuerzo porque a ver si este me va a meter los dos goles como hacía antes etc cuando pasas la etapa esa de que eso tampoco sucede empiezan los joder ahora tengo que correr yo por este la deriva llega a ser muy mala por tanto es estar siempre viviendo en un alambre ¿no? con este tipo de plantillas donde hay tanta diferencia ¿no? de de intensidad o de compromiso ¿no? por decir algo sobre todo en la parte de recuperación de valor y yo creo que el Madrid ahí va a sufrir mucho y Arrasate ayer lo hizo de cine fijaros que Mallorca cuando recuperaba no se iba como un loco para arriba ¿no? intentaba tenerla a hacer correr los jugadores del Madrid y a estos jugadores no les gusta nada correr sobre todo psicológico personalmente físicamente preparados están para hacerlo yo creo que es más un tema mental los jugadores de este calibre Mbappé me dicen pues que Mbappé ya lo hacían al PSG ¿cuándo lo habíamos visto recuperar para atrás? yo no no lo recuerdo los últimos tres años no recuerdo un esfuerzo de recuperación de Mbappé en ningún momento no recuerdo ningún partido fuesen 2-0 3-0 perdiendo 1-0 1-1 no lo he visto nunca y esto acaba acaba tocando la fibra a los dos compañeros y que debe haber es un ejemplo brutal es un jugadorazo que tiene las dos vertientes pero ya sea porque se le acaba el pollo o cuando deje mentalmente decir oye ahora yo ya me he cansado de correr por los demás a ver cuánto dura esto porque es muy duro perfecto ahí Fer te vemos y te escuchamos cómo va a ser capaz de Loti de el vestuario cuando vengan batas sobre todo derrotas muy importantes con Vinicius y toda la jerga que hay dentro del vestuario ya han habido rumores más entre Mbappé Fer nos escuchas hola nos escuchas hola sí sí va y viene es un desastre no sé lo que pasa Fer Fer quítate la cámara y que te escuchemos solo escuchante pero sí la quité antes y era lo mismo a ver qué tal no sé si quieres aportar algo del Mallorca Real Madrid que no sé por dónde por dónde van es que me acabo de meter no no cada uno dio su opinión del Real Madrid de lo que vimos ayer de que los tres juntos arriba le costó mucho al Real Madrid generar juego de que el Mallorca con el gran Jago Arrasate lo puso en dificultades sí bueno yo lo primero que quiero decir es que es muy difícil es muy difícil ganar el año o sea el año después de de haber ganado ¿no? eso está está demostrado ¿no? psicológicamente afecta afecta a los grupos y ojo con este tema del del portal de Belén que está que está armando el Madrid yo me acuerdo una vez esta película ya la hemos visto que ganó el Madrid una copa de Europa aquella de Moriente McMahon tal y justo después llegó Florentino y trajo a a Figo a Zidane a Ronaldo los galácticos al Madrid de los galácticos y Florentino que esto a la gente se le olvida que es un tío que nunca puso un duro en el Madrid ojo nunca puso un duro en el Madrid pasa que tiene la gran suerte que no tiene no tiene rivales se tuvo que ir por la gatera del Madrid en aquella época bien porque como bien había dicho el míster Mario aquello era era ingestionable y tiro una reflexión todas estas gilipolleces que hacen los periodistas de hacer cromo por cromo comparar los equipos tu portero contra el mío quién es mejor tu lateral derecho contra el mío quién es mejor esa comparación jugador por jugador pues seguramente a cromos el Madrid es el mejor equipo del mundo pero no es el que mejor juega del mundo bien por ejemplo con el City cromo a cromo cromo a cromo gana el Madrid probablemente posición por posición jugador por jugador pero el City juega mejor o sea el City juega mejor al fútbol por automatismo y aquella eliminatoria famosa el año pasado si juegan 10 veces 8 pasa el City con lo cual ojo con todo este tema y quiero tirar otro apunte para aquellos ineptos que les gustan los premios individuales en un juego de inteligencia colectiva ayer el candidato a balón de oro Vinicius 19 entregas al contrario repito 19 entregas al contrario me acuerdo yo cuando Menotti entrenaba al Barça decía Maradona le da un pase al contrario no duerme tres noches bueno pues este señor 19 entregas al contrario hay partidos que entrega 18 balones al contrario perdón 28 balones al contrario pero bueno el fútbol está en una crisis de juego identidad brutal y este Madrid no tiene rival esto es lo que hay Gustavo si me permites algo si si por supuesto me olvidé me olvidé de un tema que bueno que puede ser polémico de ahora en adelante la posición de Mbappé Mbappé todos sabemos que el punto fuerte de Mbappé es su potencia en el arranque y en la salida en diagonal hacia la portería desde banda desde banda banda izquierda desde banda izquierda exacto en el Madrid lo vemos muchas veces perdido porque lógicamente no es un punto de referencia sin duda ahora yo calculo que la idea va a ser esa rotación sobre no tanto Rodrigo pero yo creo la permuta de lugares entre Mbappé y Vinicius pero de cualquier manera yo creo que se le estaría quitando y yo creo que Mbappé tampoco lo soportaría mucho tiempo que lo ubicaran de centro delantero dejando a Rodrigo y a Vinicius por banda ok siempre y cuando jueguen todos los partidos que no van a jugar todos los partidos entonces ahí van a ver van a ver más jugadores por detrás que le van a poder dar más juego pero es un tema que va a haber que verlo y ver cómo lo gestiona Ancelotti porque no es solo el tema de estar en la posición sino de llegar a la posición y es el tema de dónde puedo aprovechar mejor a mis jugadores que es lo que lo tiene mal a Ancelotti que yo lo comprendo y como dije al principio en eso solo en eso no lo envidio tal cual y bueno también otro futbolista que te linkeo con lo que decís que no solo estaba sino su mejor versión era llegando era Jude Bellingham y ayer también lo noté incómodo no sé Mario cómo lo viste porque él partía del medio centro y pisaba el área y ahora con Mbappé con Vinicius con Rodrigo se choca en la posición por eso hice yo la pregunta antes va a haber un recelo entre ellos dentro del vestuario porque ninguno va a destacar al 100% como ellos pueden o sea alguien de ellos quedarse en el banquillo para hacer un hueco estamos hablando ahora de Mbappé Mbappé empieza siempre desde la izquierda en diagonal Mbappé va a estorbar a 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 bueno yo si tengo jugadas más atrás pues tendré que sacrificar más y realmente a este sí que es un jugador sacrificado lo que pasa que le obligas a hacer cosas en las cuales no destaca y ese para mí es perder un grandísimo potencial en un jugador enorme y mientras ganas exacto exacto cuando las cosas como digo cuando las cosas van bien y vas ganando no hay problemas si los hay nadie se da cuenta nadie quiere hablarlos nadie los comenta y ya sabéis que esto tira que te va a la que no empieza a haber con cierta continuidad resultados positivos ahí estalla y no hay entrenador que pueda gestionarlo ya os lo digo yo se llame Ancelote se llame Guardiola se llame como se llame cuando hay hostias dentro de un vestuario ya puede ser Dios que no que no tiene solución hablando claro no hay cojones a control no 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 es que no es que no puedes no es que si puedes perdonar Luis Enric que quiso sentar a Messi la estaba liando y casi le cuesta el cargo a la liga porque oye que al final los que cuentan en el campo los que entran y juegan con el balón son los jugadores no el entrenador no no lógico ya sabéis el poder que pueden tener los jugadores al final son ellos los que entran en la cancha no los demás no el entrenador y lo tanto desde el punto de vista ya puedes tener los huevos que quieras tal cual si además Fer te sumo a la charla que tiene a Modric en el banquillo Arda Guller Brahim Díaz Dani Ceballo o sea muchos jugadores se están quedando cada vez con menos minutos con respecto a la temporada pasada tiene el micrófono apagado Fer enchufa Fer pon el micrófono si oí el micrófono ahora si ahora ahora si si lo metí ahora en el ordenador con el teléfono conectaba se me escucha ahora si 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 perfecto si digo que cuando un equipo gana la mierda la puedes meter debajo de la alfombra que no se ve pero pero en el Madrid en el Madrid que tienen un lobby montado Juni Calafat Ribot el hijo de Florentino y compañía que poca gente sabe que que se han gastado más de 60 millones de euros en jugadores que no han servido para nada pero o sea ahí ahí juegan los que tienen peso hay jugadores que porque no los trajo este grupo de personas que son los dueños del club pues pues ya pueden hacer maravillas en que es el caso de Ebrahim por ejemplo hay jugadores que por peso no van a jugar en el Madrid por una cuestión de 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 quién los trajo bien y eso yo yo tengo un amigo en esta plantilla un jugador y hay y hay futbolista que uno dice joder es que el jueves era impalable hizo tres goles es el mejor entre semana pero es que el domingo juega juega porque porque mientras siga ganando y y se pueda esconder esa situación pues pues no se ve pero pero eso el el Madrid está gestionado así tal cual tal cual bueno Mario no sé si quedó algo llevamos una hora de de video la real la real mi real la real perfecto ay la real adelante adelante ah bueno no a ver si a ver si coincides con Miquel Miquel muy buenas ya empezamos una temporada nueva para ti desgraciadamente no ha empezado no ha empezado tan bien con tu real sociedad pero son los primeros pasos que se están dando en la competición esto no tiene nada que decir aún porque aún está el mercado de fichajes abierto y el equipo se está empezando a rodar ¿vale? pero ¿cómo ves tú lo que dijo lo que dijo Immanuel de que Zubimendi se encontraba indispuesto indispuesto en que lo estaban protegiendo para que pueda ser traspasado o realmente estaba indispuesto hombre bueno buenas buenas tardes a todos no yo creo que verdaderamente estaba indispuesto porque ya él definitivamente ya ha dicho no al Liverpool y está ya confesado que va a seguir aquí y además también han publicado se ha publicado que le van a hacer un contrato largo no yo creo que yo creo que Labran ha adjudicado he visto que ha salido con el número cuatro y como ocupa la misma posición que Xavi Alonso yo creo que será un poco respetando esa posición del número ¿no? igual que Miquel Ollarzabal lleva el diez como pues como antes se destacaba un poco como el sándalo pues eso es bueno bueno ayer fue un resultado inesperado sobre el papel si estamos pensando en las campañas de los últimos cinco años de la Real Sociedad pero sí que había varias circunstancias yo no digo que dieran paso a esa pérdida del partido pero el Rayo Vallecano preparó muy bien el partido jugó un 4-3-3 pero parecido más casi a un 4-4-2 porque Isi que lo más me sabe es que juega en la media punta o bien por la derecha o bien por la izquierda jugó por el centro con lo cual jugaron más en posición de rombo con presión alta y la Real jugó el clásico ya también acercándose un poco al 4-3-3 al faltar este Subimendi jugó prácticamente con este Turrientes Zárate y Bryce de centrocampistas pero Bryce ocupando más la zona de media punta de nuestra época en un 4-4-2 rombo bueno vamos a nombrar el 1 que no digan que se nos ha olvidado el portero salimos con portero aunque es que el el rayo preparó preparó bien el partido preparó muy bien sabes que está de entrenador Íñigo Pérez que había sido el segundo y que fue segundo de este ahora si me voy a cortar coño de Imanol Andoni de Andoni de Andoni 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 Idaola 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 lo llevó al rayo y al año antes de cumplirse el año de salir el año pasado le pusieron de primero y cumplió salvando al equipo la categoría y quería hablar yo al final porque lo tuve yo de alumno varios años y es un chico además de modesto y tal muy listo listo bueno y preparó y no digo el mérito fuera de él porque el equipo presionó alto puso dificultades a la Real Sociedad desde el segundo once segundo once o quince la primera jugada del partido sacan ellos y llegan adelante el portero y la salva un defensa nuestro esta es la pregunta que te iba a hacer se encontró sorprendido la Real de la presión tan alta y tan intensa que estaba haciendo el rayo bueno yo creo que fue alta también teniendo un cuerta que aparte del delantero centro este chico como se ha pedido que me gustó mucho el chico de color alto con mucha movilidad y ganando mucho balón aéreo en saques largos y tal la verdad es que incordió mucho y luego las bandas las ocuparon de frutos y en barba que me encontré con en barba que del español había pasado al este almería el año pasado y esta vez tuve oportunidad de estar viendo el partido con el director deportivo de Alavés que es nuestro próximo rival y no sabía yo que estaba en este equipo y hicieron una buena presión pero ambos tanto en barba como de frutos son jugadores dentro de la primera división veteranos es decir no son ni unos pipiolos y luego de media punta que también lo conoces jugó Isi en vez de jugar en una banda jugó por el centro intentando hacerlo bien a la Real Sociedad que intenta jugar desde atrás Isi bajar un poco la media punta pero en cuanto iba a recibir el pivote nuestro ya saltaba encima y costaba sacar el balón de atrás pero yo creo que lo más importante para mí del partido ayer el por qué por decir de alguna forma que puede ser por mil causas pero el equipo de la Real era nuevo era nuevo sus jugadores no es que fueran nuevos pero por ejemplo de la defensa de cuatro solamente uno había sido titular el año pasado porque los otros tres eran relativamente nuevo nuevo en cuanto a esta temporada porque ya es muy veterano que es este Aritz Justondo central derecho Pacheco central izquierdo lateral izquierdo que fue incorporado del Alavés y el lateral derecho el mismo de antes pero delante de él de ellos también jugó un jugador que sí lleva el segundo año tercero pero es de la cantera pero que ha jugado poco en la primera división todavía entonces ten en cuenta que en esa zona central defensiva de centrales más pivote había tres jugadores nuevos entonces cuando presionaban y robaban eran bastante bastante fuertes el el mayor el el rayo vallecano y la verdad es que claro luego se puso el partido 0-1 al minuto 10 o 15 de la segunda parte y luego metieron el 0-2 a falta de 16 minutos o 17 minutos y todavía dio tiempo a la Real a marcar un gol pero ya el partido ya se había ido tras entonces yo creo que lo que lo que tiene vamos el trabajo que tiene Inmanol además dirás joder pues Miquel estás venga a sacar excusas no es que no es excusa son realidades de los que han estado entre la Copa de Europa y los olímpicos jugaron de titulares de inicio Turrientes y Pacheco entonces el equipo aunque los a ver los recién incorporados lateral izquierdo incorporado este año fue el único de los incorporados que jugó de principio y en el segundo tiempo salió este que estuvo muy bien Gómez el del Manchester City que ha jugado con España también en la la misma que Turrientes y la misma que Pacheco que es la sub 23 y y y el croata que hemos dicho Sarkio Sarkio no sé cómo se ha pedido y que pues que salió también ya en la segunda parte cuando se fue un poco a la desesperada ¿no? pero yo creo que lo de ayer no fue más que una toma de contacto yo creo que la pretemporada que la fiesta se dio antes de empezar porque salieron los que habían sido campeones de Europa o campeones olímpicos jugadores de la Real y estaban ocho para que eran entre la sub 21 y la absoluta ¿no? entonces quiero decir que la pretemporada no ha estado todos los jugadores y yo creo que les falta todavía un poco pues ya sabes tú como entrenador que que no es fácil montar el equipo aunque estén los mismos hay que hay que hay que que te iba a decir bajo mi punto de vista hay muchas críticas pero a mí lo que tú has dicho la falta de jugadores en pretemporada les falta el engranaje de entenderse el con una mirada saber qué va a hacer el compañero y también que que yo creo que la Real nadie se pensaba esta presión que iba a hacer el rayo creo que esperaban que el rayo especulase ya pero es que el año pasado también nos empataron a cero pero el mismo entrenador es que la Real la Real es un experto equipo en el primer partido de liga no ganar mira los últimos diez años bueno ganar ya sabes que es difícil siempre y lo que pasa que quieres vivir de historia cinco años entrando en Europa ya ya sí por eso digo que yo creo que era una falta de engranaje porque luego el equipo remonta una vez que se han conjuntado todos y luego la última pregunta yo me podía ver la alineación y ponerte a pensar un poco en alto por decir oye si todos estaban en la plantilla de los once jugadores si estaban en la plantilla el año pasado pero ocupando diferentes sitios dentro de los que era la plantilla exacto pero la pregunta es con tanta falta de delantero que tiene la real Sadiki ¿por qué no jugó de principio o no confía en un misterio? Pues yo creo que tiene que tiene dudas yo creo que tiene dudas con las actuaciones que tuvo el año pasado que fue un chico que si de repente aparece y mete dos golazos y y luego pues no está acertado yo a ver pero yo creo yo aquí con amigos digo a mí me parece que la temporada del año pasado de Sadik no es no puede ser la normal un chico que ha metido 18 goles en una temporada en segunda división que diga sí pero segunda división hay que meter 18 goles no es no es fácil para para al año siguiente no meter ni sin portero no puede ser hay 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 algo que el año pasado le estuvo comiendo el coco porque los que pierde por ejemplo la eliminatoria contra el Mallorca de Copa son tres ocasiones que está la portería vacía pero tú ya sabes que el fútbol y la última pregunta es bajo tu punto de vista ¿qué incorporaciones o en qué puestos hacen falta jugadores en la real? bueno yo ahí no voy a meter Mario porque yo creo que ahí están los técnicos que se habrán resolver seguro como lo han resuelto hasta ahora lo que pasa que yo creo que este año sí que el hecho de haber coincidido en verano con con esos dos campeonatos de la Copa de Europa y y los olímpicos y que han llegado además hasta la final han jugado todo jugado todo pues yo creo que ha tenido que incidir lógicamente en lo que has dicho tú es decir el engaranje no puede ser normal es decir que en el fútbol se necesita la coordinación entre las líneas para que el equipo pueda andar bien y yo creo y confío que el equipo va a andar mejor por supuesto vale pero ahí no te quieres mojar no no me quiero no me quiero mojar porque no sé es decir un poco lo que has dicho tú si si vamos a ver lo del año y que yo con con Imanol medio en broma o medio en serio pero siempre le doy el mismo año y le digo Imanol no recibir gol ahí para adelante ya veremos lo que pasa y eso es verdad que lo han cumplido hace dos años yo creo que fueron 18 partidos sin recibir gol en contra claro sin recibir gol en contra aunque los delanteros no te metan tantos goles quedas arriba son mínimo 18 puntos claro yo y efectivamente hombre pero esto esto se suele decir siempre se suele decir primero portería cero y alguna nos caerá sí a mí me suelen decir joder que tú toda la vida has sido muy defensivo que va defensivo es el reglamento que te dice que si no te metes en gol te dan un punto el reglamento es defensivo no te dice que metiendo cuatro goles te dan cuatro puntos no no te dice si ganas tres puntos y si y si no te metes en gol un punto luego es y de ser defensivo se le quede el reglamento está repitiendo lo que me dijo Juan Malillo un día y dijo primero tu portería cero sí y luego ya se verá y esto era cuando la liga aún estaba en dos puntos decía pero el 50% lo tenemos ya te voy a decir porque esa misma conversación la tuve con él un día porque yo ya sabes que Juan Malillo empezó conmigo tal y tal y dice joder es que tú con el Salamanca no has subido a primera división por ser el más goleador por ser el menos goleador no no así es y él lo dice la mejor táctica son las reglas de juego sí el reglamento de juego siempre se basa el mejor sistema la mejor táctica es cumplir con el reglamento de juego muchas gracias Miquel nada María y hoy tienes una celebración familiar no puedes estar en directo pero esperemos que las próximas veces puedas estar hoy tengo cumpleaños ya 19 años el segundo de los nietos esto va para arriba para arriba yo voy antes un abrazo Miquel igualmente Mario encantado venga chao bueno yo no sé no sé no tengo idea lo que lo que piensa Miquel pero hablé con él la semana pasada de algunos futbolistas yo sigo diciendo que un cuento muy cortito hace muchos años vino acá Jerez a un lugar de concentración un equipo que era el Groningen creo que era y jugaron un amistoso contra un equipo local de acá y había un medio que era pequeñajo así pero buenísimo y había un delantero centro alto rubio que yo dije pero este es un cañón que hace acá terminó el partido y cuando se iba para el vestuario que está ahí pegado al campo le pregunté quién era no sé qué me saqué una foto con él resulta que ese señor al poco tiempo lo veo jugando en la Real Sociedad que era Sorlot y dije mira este Sorlot se ve que bueno a veces acertamos con lo que vemos la gran la mayor la mayor parte de las veces no acertamos pero con Sorlot acertamos y me llamó mucho la atención que dejaron ir a Sorlot se fue al Villarreal marcó goles de todos los colores ahora está en el Atlético de Madrid desde que se fue Sorlot trajeron a Zadik de la Almería se lesionó bueno la Real Sociedad hoy por hoy no tiene un delantero centro la Real Sociedad cuando no juega Merino el equipo se resiente en el centro del campo tiene yo lo vengo diciendo hace tiempo para mí el año pasado el centro del campo de la Real Sociedad con Merino Subimendi y Braiz era de lo mejor que se vio acá tiene ahora muchos extremos porque tiene a Taco y ahora tiene a Gómez que trajo y bueno y Arzaba cuando juega por banda y tiene a Barrenechea o sea que por ahí va bien tiene un problema en defensa el haber dejado el haber vendido a Lenormand está Pacheco ahí que no lo hizo mal ayer pero es un equipo que está recién es como que se regeneró y necesita tiempo para ensamblarse nuevamente allá en la segunda parte se quedaron los cambios no surtieron efecto y tiene el problema que yo siempre lo hablo con Miquel que desde hace muchos años la Real Sociedad no tiene un líder dentro del campo pero cuando hablo un líder no hablo de los grandes jugadores que tiene hablo de uno que marque presencia que cuando las cosas no van diga acá acá vamos a parar la pelotita le pega tres cuatro gritos a sus compañeros y el equipo remonta o Jarzabal o Jarzabal no cumple ese rol no Jarzabal o Jarzabal como capitán es un chaval normal digo no tiene no tiene lo que lo que podía tener a ver cómo te puedo decir un dame un nombre de Roberto Perfumo para ir a lo tuyo un Puyol un Puyol de verdad ese tipo de gente que bueno que se hacían sentir no hablamos de juego fuerte que eso también a veces no está mal rascado el Bilbao es diferente tiene características totalmente diferentes pero yo creo que es un equipo que todavía está buscando a su líder a su líder es un equipo a nivel futbolístico muy parejo de muy alto nivel pero que a nivel de liderazgo también es muy parejo pero no hay nadie que sobresalga que marque eso y después bueno el tema de la portería que Ramiro ayer no tuvo su día yo que sé ahí no vamos a ver a la Real del año anterior ni del anterior seguramente así que y calculo que la la asignatura pendiente para Roberto Olave ahora este era un delantero centro que marque goles perfecto no sé si alguien quiere aportar más de la Real Sociedad yo mismo se lo pregunté hoy a a Miquel y a mí lo que me extraña mucho es porque el único delantero que tiene la Real Sadik no jugó si estaban jugando sin delantero me parece que no lo tiene en cuenta Imanol me parece que está en venta que lo quieren que me ha comentado también Miquel pero también es verdad que la Real Sociedad no se esperaba jamás un rayo tan presionante y la presión tan alta que le estaba haciendo la Real Sociedad yo creo que la Real Sociedad se creía que el rayo iba de de visitante iba especulando y yo creo que ahí Imanol fue donde se equivocó en esa vida mira Mario yo te voy a decir trajeron el año la temporada pasada Becker que juega que juega por banda también encarando hacia el centro pero voy a volver un segundito a lo que había dicho Javier que este que bueno que lo bueno que tiene estas charlas que siempre a mí me dejan acelerado y reflexionando cada palabra que que dicen cada uno de los que estamos acá y Javier habló del tema de cuando hizo esa acotación del tema del jugador universal en el tema de la toma de decisiones y saber qué hacer en cada momento ¿verdad? y cuando tú ves que el equipo adversario te te presiona tan alto como presionó el rayo ayer hablábamos del liderazgo ¿no? hablábamos de ese jugador que dijera señores nos están haciendo esto pues a galope salimos y hacemos esto esto lo que hablamos siempre de la prolongación del entrenador dentro del campo ¿no? y entonces ahí viene en eso ese concepto de jugador universal también que manejaba Javier por eso yo creo Mario que no se lo esperaban pues yo calculo que nosotros como entrenadores intentamos preparar a nuestros futbolistas para la mayor cantidad de escenarios posibles que pueden haber en el partido que nos va a faltar algunos siempre falta ¿no? pero a ese nivel esos jugadores tienen que tener los antídotos para cuando te juegan así pero también es verdad también es verdad y esto es una que la Real Sociedad tiene ocho jugadores que vienen de las olimpiadas que no ha podido engrandar a toda la plantilla para para la competición entonces yo estoy seguro seguro que esta Real Sociedad va a volver a jugar arriba va a estar arriba Mister pero claro Mister un entrenador que no tiene el tiempo para conjuntar a la plantilla muy difícil en el primero segundo tercer partido de competición estoy totalmente de acuerdo Fernando permíteme un segundito nada más que se me quedó algo en el tintero hay un futbolista que jugó en los Juegos Olímpicos que jugó bueno cuando las papas quemaban en la final que fue Turrientes jugador muy interesante me dio hasta en cierto momento lo vi bueno él arrancaba arrancaba a veces por derecha a veces por izquierda pero me dio la sensación que tenía lo emparejé mucho a Fede Valverde en esos recorridos largos verdad buen tiro de media distancia también este jugador muy interesante para seguir jugador muy interesante para seguir ¿Arrenda? hola sí hola sí sí te escuchamos sí sí mira lanzo lanzo una curiosidad yo tengo un amigo estuvo conmigo siete años que está en el cuerpo técnico del Paris Saint Germain y cuando le tocó la Real Sociedad en el sorteo dijo qué suerte hemos tenido dice pasamos seguro se puede ser el equipo más previsible del mundo juegan siempre igual bien o sea analista del Paris Saint Germain no recuerdo cuál fue el resultado de la ida y de la vuelta recuerdo que si el Paris Saint Germain aprieta un poquito más el acelerador en el partido de vuelta eso si me acuerdo le mete cinco pero lo dice es una bendición claro pero pero fíjate es que volvemos a a lo mismo yo yo creo que hubo un señor a mí que en el en el club de golf el Prat de Barcelona que me llevó mi amigo Minguella un señor que se llamaba Johan Cruyff me pongo de pie que me dijo mira esa historia del ADN Barça es una mentira que creó el esporte y el mundo deportivo dice porque yo en Kaiserlauten tuve que jugar con cinco atrás bien y cuando yo tenía Kornejev Skurza Sánchez Jara y Arpón pues pues no podía jugar con él con los tres arriba yo jugaba con los con los tres arriba abierto cuando tenía Estoy con Ladru Romario y compañía y dice y Benito Floro el pobre que tenía Duboski Villarroya y el otro pues no podía jugar entonces el fútbol hay que jugarlo con lo que tienes y de acuerdo a las circunstancias eso de que de que todas las categorías jueguen igual de que la escuela de Zubieta el ADN Barça eso es mentira eso es mentira y así le va al Barcelona es que lo del ADN Barça perjudica al Barcelona porque es mentira porque si yo no tengo jugadores y tengo que ir a jugar contra contra el Milan de Saki a San Siro pues tendré que cambiar no puedo ir a jugar con tres atrás y los centrales abiertos bien entonces yo creo que la la real la real sociedad cuando cuando se enfrenta a equipos de cierto nivel se convierte en previsible bueno bueno Mario no sé si faltó algo pero ya llevamos ya estamos una hora y veinte la verdad que espectacular la charla tocamos todos los temas una hora y veinte y hay que hay que sumarle los veinte minutos exacto 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 así que bueno la despedida te la dejo a ti Mario pues nada agradeceros tanto a ti Gustavo por estar aquí con nosotros a Xavi a Mahora a Fernando y vamos a todas las semanas o los lunes digamos analizando lo que ha sido la jornada anterior y quien se pueda sumar perfecto quien no pueda pues no pasa nada para la próxima jornada genial muchas gracias a todos pues gracias abrazo para todos saliós a todos Mario Fernando Javier Gustavo un abrazo chau